De creer en ti Gotta have música cristiana Ahora está mejor y más grande que nunca Ábreme la noche y ven a ver Time Life presenta la colección suprema de la música cristiana 26 canciones en 2 CDs por solo $26.99 Y te llevas un CD gratis con 14 éxitos más Llama en los próximos 10 minutos y te ahorras 10 dólares Al taller del maestro vengo Luego podrás revisar otros CDs de música cristiana Satisfacción garantizada Llama ahora mismo con tu tarjeta de crédito Y llévate 3 CDs, 40 canciones por tan solo $16.99 Solo se aceptan tarjetas de crédito Llama al 800-5505-1212 Para ordenar cada half de música en 3 CDs por $19.99 O ordénalo en línea timelapsespañol.com Slash musica cristiana